Conmemorando los 20 años de los acuerdos de la firma de la paz. Parece que amanece, la tormenta terminó, el sol pega más fuerte, jugaremos otra vez. Como lo hacíamos antes, quiero aprender a hacer las cosas por el pie. Parece que podremos hablarnos otra vez, ir sobre el mismo suelo sin temor a caer. Atrás quedó el invierno, sonríeme, busquemos juntos un corazón. Un espacio para amarnos, sueños de felicidad. Pon tu mano, no será en vano, se hará realidad. Un espacio para darnos otra oportunidad. Pon tu mano, somos hermanos, hablemos de paz. Parece que podremos sentirnos otra vez. El alba brilla y canta, volvamos a empezar. Todo será posible si damos más. Un espacio para amarnos, sueños de felicidad. Pon tu mano, no será en vano, se hará realidad. Un espacio para amarnos, sueños de felicidad. Un espacio para darnos otra oportunidad. Un espacio para darnos otra oportunidad. Pon tu mano, somos hermanos. Hablemos de paz, hablemos de paz. La paz, vive en cada uno de nosotros. Busca dentro, estamos al tiempo en fe. La paz, vive en cada uno de nosotros. Busca dentro, estamos al tiempo en fe. Estamos al tiempo en fe. Conmemorando los 20 años de los acuerdos de la firma de la paz.